¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Dentro! ¡Prefer! ¡Puquira lo mata! ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Ah! Somos la Liga Antivillanos Una organización que se dedica a luchar contra el crimen a escala global Un nuevo villano ha aparecido en escena Usted sabe cómo piensan los villanos Por eso le hemos traído aquí Son como alfileritos Soy el director de la Liga, Shailash Makulo ¡Culo! ¡Qué graciosito! ¿De verdad vas a salvar el mundo? ¡Ya te digo, guapa! ¡Vuelve a la carga con coches chulos! ¡Gadgets! ¡Que tal funcionan! ¡Y armas! ¡Bido, Bido!